Hoy se habla de recursividad, así que hoy se habla de recursividad. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo funciona la recursividad. Vamos a tener ejemplos en JavaScript, también vamos a comparar el performance de la recursividad versus otros ciclos iterativos. Y además de ejemplos prácticos, pues también te explicaré un caso de uso donde yo lo he aplicado en un proyecto para producción. Mi nombre es Pedro Plasencia, esto es Promoción Español, vamos al libro. Comencemos por lo básico, el concepto. ¿Qué es la recursividad o recursión? Es el acto de una función llamándose a sí misma. ¿Para qué? Para resolver problemas que contienen, digamos, sus problemas más pequeños en donde podemos reutilizar lo que es la estructura de esa función para resolver estos microproblemas. ¿Sí? Básicamente es algo iterativo, muy muy parecido a lo que sería un ciclo, como por ejemplo un for o un while. De hecho, en mi opinión, uno de los problemas que tenemos cuando estamos comenzando a estudiar programación para entender la recursividad o el concepto de recursividad es justamente que no asociamos la recursividad con un ciclo iterativo, sino que tratamos de entenderlo de otras maneras porque lo que estamos viendo a nivel de sintaxis es una función. Bien, entonces por ahí se pone un poco enredada la cosa. ¿Vale? Sin embargo, mi misión el día de hoy es aclararte eso. Así que lo primero que vamos a hacer es ver cómo funciona el proceso iterativo versus cómo funcionan los ciclos. Bien, te vas a dar cuenta que la estructura es muy muy parecida y que las características también son muy muy parecidas con ligeros cambios. ¿Sí? Así que lo primero que vamos a ver son diagramas. Te comparto pantalla. Vale, comencemos la comparación con algo que ya conocemos como lo son, por ejemplo, el for loop y el while loop. Bien, que son dos ciclos iterativos muy comunes y de los más comunes cuando comenzamos a aprender estructuras de control y estructuras iterativas en cualquier lenguaje de programación. ¿Vale? Entonces aquí he hecho tres diagramas. Uno del for, uno del while y uno, pues obviamente, del proceso recursivo de recursión. Entonces, vamos a entender primero y paso a paso la lógica de funcionamiento del for y del while. Por ejemplo, en el for, pues inicializamos un ciclo iterativo y luego, pues aquí lo que hacemos es que en cada iteración comparamos o validamos si es el último ítem de la iteración. ¿Vale? Porque el for justamente es una repetición por una cantidad X de veces. Si es el último ítem o es la última iteración, ¿vale? Esto llega a su final. Si no lo es, entonces sigue ejecutando la lógica que tienes o el bloque de código que tengas dentro del for loop. Bien, hasta llegar a la última iteración. En cambio, en el while nos basamos en una condición, ¿sí? Si la condición se cumple, es decir, si la condición que mantiene el ciclo ejecutándose se cumple, pues el ciclo vuelve a ejecutarse. En cambio, cuando la condición, pues no se cumpla, pues cerramos el ciclo y ya salimos del while. Ahora, si vemos la recursión, la cosa cambia un poco. Tenemos la definición de la función recursiva. Bien, tenemos nuestra lógica y la lógica, pues, se ejecuta. Bien, una vez ya vemos a la función. Pero, pero, dentro de la función tenemos que tener dos cosas. Un path o, pues, una condición de cierre y una condición que repita o que vuelva a llamar a la misma función. ¿Sí? Entonces, ejecutamos la lógica y luego verificamos. ¿Se cumple la condición de cierre? Si no se cumple, lo que se hace es volver a llamar a la misma función. ¿Sí? Me vuelvo a llamar a mí misma y vuelvo a ejecutar, pues, mi lógica y vuelvo a verificar. ¿Se cumple la condición de cierre? Cuando esta condición se cumpla, ¿bien? Tenemos el otro camino alternativo, es decir, lógica de cierre. Esto puede ser cualquier cosa. Está un return. ¿Vale? Podemos retornar allí para cerrar la ejecución de la función y ya está. ¿Vale? Y, por lo tanto, salimos del ciclo recursivo. Si te fijas, es muy, muy parecido a, pues, los otros ciclos. ¿Hay diferencias? Sí. Por ejemplo, podemos verificar con el, o compararlo con el while, ¿vale? Sobre todo por la cuestión de la condición, de que no es un ciclo iterativo a través de un contador, sino a través de una condición. Mientras que el while, lo que valida es que si se cumple la condición, porque, de hecho, la misma sintaxis lo dice, mientras esta condición se cumpla, pues, yo itero, ¿bien? Entonces, mientras que el while se sigue ejecutando mientras la condición sea true, pues, en este caso, la recursión se sigue ejecutando mientras la condición sea false, ¿bien? Porque lo que estamos dándole es una condición de salida. Y, además de esto, pues, la diferencia obvia viene a través o a nivel de sintaxis, ¿bien? Mientras que el for y el while tienen una sintaxis propia, digamos, vamos a mover esto por aquí, ups, de una sintaxis propia, digamos, bien, que le da estructura al for y una estructura al while específica, Aquí lo que tenemos es una sintaxis de función. Por eso, en mi opinión, creo que es lo que más cuesta a nivel de visualización cuando comenzamos a estudiar cosas recursivas, ¿vale? Porque al final es una función y dentro de la función se llama a sí misma, llamamos a la misma función, pero, pero, recuerda que tenemos que validar dentro de la función, pues, una condición que cierre el ciclo. Y ya vamos a ver el porqué de forma muy visual. Estos diagramas los vas a tener en la descripción del vídeo por si los quieres revisar con mucha más paciencia y mucho más detalle. Ahora bien, si has estudiado o has buscado artículos en internet, otros tutoriales, etc., seguramente te habrás encontrado con muchísimos ejemplos de recursión utilizando secuencias numéricas, como, por ejemplo, la más común es la secuencia de Fibonacci, o si no, pues, sacar el factorial de un número, ¿bien? Ahora te preguntarás por qué estos ejemplos siempre y a cada rato, y es porque justamente ejemplifica muy bien lo que es el uso de la recursión. ¿Por qué? Porque estás reutilizando bien una fórmula, ¿vale? Que en este caso es una secuencia numérica que viene determinada por una fórmula fija, ¿bien? Y esa fórmula la puedes implementar más de una vez llamando a la misma función. ¿Por qué? Porque la misma función implementa lo que es la secuencia de la fórmula, ¿vale? De todos modos ya lo vamos a ver mucho más claro. Sin embargo, hay ejemplos mucho más sencillos que podemos implementar con una función recursiva, y es más, vamos a implementar un ejemplo súper sencillo, sobre todo para verlo de forma clara, utilizando el for, el while y la forma recursiva. Vamos allá. Comencemos con el for, ¿bien? Para fines demostrativos voy a utilizar dos variables. En este caso, una variable que inicializo en cero y, pues, obviamente, la variable del control del for. Esto se puede simplificar, pero para poder extrapolar la otra variable lo vamos a hacer así, ¿vale? Aquí, inicializo una variable en cero y luego, pues, defino lo que va a ser mi ciclo. En este caso, mientras mi variable de control y sea menor a 10, yo itero, ¿bien? Voy ejecutando lo que esté dentro de mi for, que en este caso, simple y llanamente vamos a aumentar en 1 el valor de numfor, para al final tener, pues, un valor de 10, ¿vale? Si te fijas aquí y lo comparamos con respecto al diagrama que vimos antes, tenemos el inicio del for, y lo que validamos es el último ítem o la iteración, y esto lo valida, pues, la propia definición del ciclo, ¿vale? Si lo es, pues, llega al final y nos retorna nuestro 10. Si no, pues, sigue ejecutando la lógica en la próxima iteración, y así sucesivamente. Si vamos ahora al ejemplo del while, pues, lo mismo. Tenemos una variable aquí inicializada en cero y, mientras esa variable sea menor a 10, entonces el while se vuelve a ejecutar y lo que hace es, volvemos aquí a sumar 1 al numwile, o aumentar en 1 la variable numwile, ¿vale? Y aquí volvemos a comprar con el diagrama. ¿Se cumple la condición del while? Sí, porque todavía no es igual a 10, entonces volvemos a iterar, ¿vale? En lo que esto de false sale del while y nos retorna nuestro último valor, que sería 10. Ahora, ¿cómo sería esto de forma recursiva? Pues aquí podemos definir una pequeña función recursive addition que recibe dos parámetros. Un número inicial, bien, y un límite, ¿vale? A través del límite vamos a controlar cuántas veces se llama la misma función, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que definir aquí es la condición que va a romper el ciclo. En este caso, lo que hago es validar. Si número es igual al límite, rompo el ciclo retornando number. Este return aquí va a romper la ejecución de la función. Si esto no se cumple, pues simple y llanamente no entra aquí y sigue llamando a la misma recursive addition, pero, pero aquí cambia este parámetro. El número ahora va a ser el número más uno, ¿bien? El límite se va a mantener exactamente igual. Y si te fijas, esto es muy parecido a los ciclos anteriores, solamente que está en forma de una función recursiva. Si llamamos a la función y almacenamos el valor que retorna, en este caso al final, ¿vale? En una variable, o una constante mejor dicho, tenemos aquí el resultado que es 10. Entonces, ya empezamos a ver similitudes. Ya empezamos a ver el cómo controlar la llamada a una función recursiva de una forma mucho más clara. El detalle o la diferencia está en que tenemos también que pensarlo de esta forma. ¿Vale? Y si te fijas y comparamos esto con respecto al diagrama, ¿vale? Tenemos la función recursiva, tenemos la lógica, que en este caso es todo el bloque que está aquí, ¿vale? Y se cumple la condición de cierre, que es esta. Si se cumple, retorna el número, que en este caso retorna 10. En caso de no cumplirse, vuelve a llamar aquí a la función recursiva. ¿Bien? Y es como, por ejemplo, llamar o aumentar el ciclo iterativo en un for o en un while, dependiendo de la condición. Bien, en caso de que esto sí se cumpla, pues tenemos aquí la lógica de cierre. Como habíamos mencionado antes, la lógica de cierre puede ser simplemente un return. Esto rompe la ejecución de la función y tenemos el valor final. Vale, como te mencionaba antes, uno de los ejemplos más comunes que vamos a encontrar es la implementación de la secuencia de Fibonacci a través de una función recursiva. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, esta es una forma de hacerlo, esta es la que yo he escrito, pero te vas a encontrar con muchas otras formas de hacerlo. Inicializo aquí con un array vacío guardado o almacenado de una constante sequence. Y además, una constante iterations que va a definir cuántos dígitos de la secuencia quiero. En este caso, son los primeros 10 dígitos. Y luego tenemos lo que es la función como tal Fibonacci Recursive. Esto recibe la secuencia, en este caso le voy a pasar como secuencia el array vacío. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Primero que nada, vamos a validar si la secuencia, en este caso el array, la longitud del mismo es menor a 2. Si es así, lo que hago es agregar el número 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la secuencia Fibonacci justamente nos dice que el número siguiente en la secuencia es igual a la suma de los dos números anteriores. Empezando con 0 y 1. Como no tenemos 0 y 1, sino que tenemos un array vacío, pues las dos primeras iteraciones necesitamos dos números de control. Así que van a ser 1 y 1. Y a partir de aquí, en cuanto esto deje de cumplirse y el array tenga al menos dos ítems, lo que va a hacer es almacenar el valor de la secuencia. En el length menos uno, es decir, en la última posición, más lo que es la secuencia en la posición anterior, es decir, en la penúltima. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra condición de control. Si el length, si la longitud de lo que es el array secuencia es igual a la cantidad de iteraciones que yo busco, entonces aquí rompemos la ejecución de la función recursiva y retornamos la secuencia. En este caso lo transforma a string para tener el resultado en string, pero esto ya es opcional. Si no, lo que hacemos es llamar a Fibonacci Recursive otra vez. ¿Bien? Y así se cumple el ciclo recursivo. Al final lo que vamos a obtener es, pues, justamente lo que queremos. Las primeras 10, o los primeros 10 dígitos de lo que es la secuencia Fibonacci. 1 en 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, perdón, y 55. Ahora bien, todo este archivo lo voy a dejar en un repositorio y el repositorio va a estar también en la descripción del vídeo por si quieres echarle un ojo, o quieres utilizarlo, o quieres agregar más ejemplos. Por cierto, la secuencia Fibonacci fue el primer reto de nuestra comunidad. Este año hemos comenzado a publicar retos de programación para, pues, justamente practicar estas cosas y mejorar nuestra lógica de programación. Los retos los puedes resolver en cualquier lenguaje que quieras, ¿vale? O que estés aprendiendo. Y están públicos en nuestro servidor de Discord y, pues, también los resolvemos cada 15 días, porque los retos son quincenales, ¿vale? En directo por Twitch. Así que, pues, nada, más que invitados están. Las instrucciones y todo lo demás están en Discord. Ahora bien, teniendo en cuenta las comparaciones que hemos hecho con una función recursiva con respecto a los ciclos como, por ejemplo, while y for, te preguntarás, ¿vale? ¿En qué casos reales puedo recurrir a una función recursiva? ¿Vale? En este caso, se suelen usar muchísimo para operaciones sobre, por ejemplo, sistemas de archivos. Cuando queremos pasearnos, digamos, por un sistema de archivos, ¿vale? Haciendo X validaciones, pues, podemos utilizar una estructura recursiva para, pues, hacer estas validaciones. Porque, al final, lo que estamos haciendo es, pues, justamente recorriendo algo así como una estructura de árbol. En línea con esto, pues, también se suelen utilizar este tipo de estructuras recursivas en, pues, por ejemplo, algoritmos de búsqueda. Y, además, en mi caso personal, pues, lo he usado un par de veces. En este caso, creo que la más representativa de las dos ha sido una vez que tuve que consumir una API, ¿vale? Pero esta API no venía de un bug, sino que venía de un servicio de almacenamiento, ¿sí? Y el servicio de almacenamiento no retornaba la data. Es decir, no era el típico servicio bajo REST, ¿vale? Que te retorna la data o te retorna un error. Sino que te retorna el estatus de la operación hasta que el estatus cambiaba y ahí te retorna la data, ¿vale? Entonces, lo que tenías que hacer en este caso era, pues, justamente hacer peticiones, ¿vale? De forma recursiva o recurrente, ¿vale? Hasta que el estatus cambiara. El detalle era que no podías esperar porque no había un límite de tiempo fijo. Es decir, yo no podía poner un timeout de 10 segundos para ver y después de 10 segundos, pues, buscar el resultado. Sino que tenía que ir haciendo consultas cada X cantidad de tiempo, ¿vale? De forma recursiva hasta que ese estatus cambiara. Entonces, esto lo podía solucionar, si mal no recuerdo, lo solucioné utilizando, pues, un while y además una función recursiva en conjunto con un timeout, ¿vale? Entonces, esto por motivos de performance y por motivos de cómo estaba estructurada la API, ¿sí? Entonces, cuando necesites una estructura recursiva te vas a dar cuenta, sobre todo, pues, si la tienes dentro de tu caja de herramientas mental, ¿sí? Ahora, ¿siempre se usa? No, no siempre, ¿vale? Y, de hecho, casi siempre es mejor utilizar una estructura cíclica como un for o un while. Y esto tiene que ver con el performance y también con legibilidad a nivel de código, ¿vale? Vamos a ver ahora el cómo afecta el llamado a una función recursiva y el cómo afecta el llamado a, pues, un ciclo, ¿vale? Para resolver el mismo problema a nivel de lo que sería el call stack de JavaScript, ¿vale? Vamos a verlo de forma visual. Y además, por último, te voy a dar algunas cosas que deberías tomar en cuenta cuando estás tomando la decisión entre, pues, si usar algo recursivo o si utilizar, pues, simplemente un ciclo. Vamos allá. Ahora bien, vamos a ver qué implicaciones tiene el uso de una función recursiva con respecto al uso de un loop, por ejemplo, el for, ¿vale? Para ello vamos a utilizar una herramienta que me gusta muchísimo que es JavaScript Visualizer. Y si te fijas aquí, podemos visualizar todo lo que es la cola de tareas, la cola de micro tareas, el call stack, que va a ser aquí vital, y el event loop de JavaScript, ¿vale? Si ejecutamos primero la función recursiva, vamos a ver qué implicaciones tiene. Aquí, pues, he traído la función recursiva de la suma de números hasta el 10, ¿vale? Que ya hicimos antes. Y aquí abajo, pues, tenemos la versión con el loop, pero incrustada o almacenada dentro de una función, ¿vale? Si ejecutamos esto, fíjate lo que pasa. Podemos aquí ir paso por paso. Aquí hay dos botones, por cierto, ¿vale? ¿Dónde está? Pues, podemos ir paso por paso o podemos dejar que todo se ejecute solo. Si vamos paso por paso, fíjate que lo primero que hace es meter la primera llamada, la función, en el call stack, ¿vale? El call stack, en este caso, es una pila de ejecuciones donde, pues, JavaScript va guardando todas las llamadas a funciones y sigue, pues, un patrón lifo. Es decir, el último o la última función que se mete en el stack es la primera que sale, ¿sí? Bien, entonces, fíjate que aquí por cada llamada a la misma función se va almacenando aquí en el stack una y otra vez hasta llegar a la última, ¿sí? Y ahí comienza a salir. Una vez que se cumple la condición, comienza entonces a retornar cada uno de los resultados y comienza a sacarse la ejecución de las funciones del stack hasta llegar a la primera que se llamó por el tema del info, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con respecto a la otra forma de hacerlo? Si ejecutamos ahora la función que tiene solamente el loop for, ¿sí? Y vamos paso por paso. Mete, en este caso, en el call stack la función que, pues, engloba el loop. Y aquí no mete más funciones en el call stack porque, obviamente, solamente ejecuta el ciclo hasta que termina y ya está, ¿vale? Entonces, con este pequeño ejemplo podemos llegar a una conclusión bastante importante. Y es que cuando utilizamos funciones recursivas estamos gastando más recursos, estamos gastando más memoria y, pues, obviamente, más recursos a nivel de lo que es el call stack. Y, además, además, si no definimos bien lo que es la condición de salida de lo que es el ciclo recursivo, va a ocurrir lo que es un stack overflow. Si el call stack, pues, se llena o se desborda, ¿vale? Ahí vamos a tener un error, ¿vale? Entonces, siempre es bueno considerar este tipo de cosas cuando estamos optando por una solución recursiva. Y te preguntarás ahora, entonces, pues, esto nos dice que generalmente es mal utilizar las recursivas frente a, pues, un loop. No necesariamente, ¿vale? Y hay ciertas cosas que tenemos que poner en la balanza además del performance. Porque en el caso del performance, si está bien controlado y está bien estructurada la función, quizá no haya una diferencia tan grande entre lo que es utilizar la recursión y utilizar un loop. Pero hay otras diferencias que también podemos tomar en cuenta, ¿vale? Te las comento. Uno de los primeros puntos a considerar cuando estamos evaluando el uso de una función recursiva versus un ciclo es la complejidad del diseño de una solución, ¿vale? Si el problema original es complejo y, además, es repetitivo, ¿sí? Lo que deberíamos hacer primero es romper este problema en microproblemas, bien, o microtareas. Si esas tareas, pues, cuadran, digamos, con, pues, lo que es un diseño recursivo, ¿sí? Entonces, este será, pues, más ideal. ¿Por qué? Porque no tendremos tanto código o tanto ir y venir entre bucles. Entonces, por ejemplo, dependiendo del lenguaje que estés utilizando, quizá sea un poco más rápido, pues, utilizar loops o utilizar recursividad en ciertos casos. Esto no aplica para todo. Pues, ahí tendrás que comparar lo que son la cantidad, por ejemplo, de operaciones y, pues, aquello que te resulte más conveniente. No solamente a nivel de performance, sino también a nivel de legibilidad, perdón, que es nuestro próximo punto. Y, por último, otro de los puntos que tenemos que considerar es lo que es el mantenimiento y la legibilidad del código, ¿sí? Si bien las soluciones recursivas son más cortas, digamos, y el bloque de código es, pues, mucho más pequeño, no siempre será más legible que un ciclo y viceversa también, ¿vale? Entonces, combinado con los dos puntos anteriores, también puedes considerar el hecho de, si hacer una solución recursiva, además de las implicaciones de recursos que tiene, pues, es más o menos legible y mantenible que, pues, en este caso será un ciclo. Y eso también te dará, pues, un poco más de criterio con respecto a por dónde irte o por dónde, o por qué solución, perdón, decidir. Vale, y esto ha sido todo por este vídeo acerca de la recursividad. Me lo habían pedido mucho y espero que te haya aclarado algunas dudas. Si no ha sido así o si echas en falta algo, pues, déjalo en los comentarios que me noto una parte 2 del vídeo. De momento, pues, sabes que te dejo los enlaces de los diagramas del JavaScript Visualizer y además del repositorio con el archivo de código que hemos visto como ejemplo. Todo en la descripción del vídeo. Será hasta un próximo vídeo aquí en Programación Español. Muchísimas gracias. Desde aquí un gran saludo, un gran abrazo. Y como siempre, que tengan muy buen código. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!